Ya estamos en Lima, gente linda, ya estamos en Lima. Actívenme los filtros. ¡Aplausos! ¡Jarito! ¡Qué? ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Los Tumas, la cartera está pesando, gente. Está pesada la cartera. Juan, 10 personas. ¡Diez personas! A ver, dis vos la bolita. ¡Co-co-co-co-co! Estamos haciendo la firma de autores, feo. Gracias, de verdad. Ni vea, ni vea, pues. Juancito, lo han traído a Oriente, Juan. ¡Oriente, Oriente! No es, Juancito, no es. El día que yo te chepe, sana, tengo que chepe. ¡Vente, vea, 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 vea. ¡Vente, traga! No, déjalo, déjalo, que se venga, déjalo. Déjalo, ya, ya, ya. ¡Pullón, es Puyón, Puyón! ¡Oh, tío Juan! ¡El Chavo, el Chavo! ¡El Chavo! ¡No, no, no, no! ¡El Chavo! ¡El Chavo! Gente, no puedo hacer nada. Estamos acá en el Callao, gente. No puedo hacer nada. ¿Ves? Pero soy Ándelo, gente. Soy Ándelo. Están esperando acá al tío Juanchi, la gente. Esperando al tío Juanchi. Abrochando, gentita. Los que puedan abrochar, bacán, sería abrochando al tío Juanchi, que está haciendo su tour. Abrochando. Está con otro Wi-Fi, gente. Está con otro Wi-Fi. Ya le puse Wi-Fi en mi teléfono. Acá está la estrella. Mira, acá está la estrella. Está que le pesa el bolso. Pégase a la pared, por favor. Pégase a la pared. Aquí está el chaleco oficial. Ahora sí, Juanchi, papá. ¡Panchi! ¡Panchi! ¡Mira acá, Juanchito! Aquí, aquí, Juanchito, mira. Ahí. El artista. ¡No, no, no, no! ¡Pégase a la pared! El kit de Chivas 100 lucas, gente. 100 lucas. Una mochila para el Chin Chin. ¡Chí, papá! Y luego... Saludito pa' Mau. ¡Saludito pa' la Mau! Y en la Camerosa, la mamandía. En la Camerosa, mamandía. Ya, ya, bien. ¡Chí, papá! ¿Cuál es el dispositivo? ¡No, no, no! ¡Chí, papá! ¡Chí, papá! Cuando mamá llegan acá, gente. Minka, 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 Minka. Llen a Minka. Estamos en Minka, gente. Compré los kits, gente. Compré los kits del tío Juan. Compré los kits. Compré los kits, gente del tío Juan. Estamos en Minka, estamos en Minka. Chí, babá con una mamá. La seguridad del tío Juan. El anillo de seguridad. Los dos gorilas, gente. El anillo de seguridad del tío Juan. El anillo de seguridad. Bazán, Joseph, Chí, papá con una mamá. ¡Hola, bolita! ¡Hola, bolita! ¡Hola, bolita! ¡Chuta, ropa! ¡Los acudos pueden llegar mil veces! ¡Jajaja! 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 ¡Chuta, chuta! ¡Chuta, chuta! ¡Oh, que madre! ¡Oh, que madre! ¡Dale, dale! Un video, pero... ¡Ya, la mamá! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡El chinchín! ¡El chinchín! ¡Abrochando, abrochando al tío! ¡No, chan, chanchito! ¡Ahí está muy oscuro! ¡Ahí está muy oscuro! Juancito, mira acá. Fíjate, fíjate al viejo. Fíjate, fíjate. Gente, compartan, compartan. Que no, 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 no notificado. No, no notificado. Comparta, comparta Saca tu pajarito para mirarlo Un saludo para la gente de JB Un saludo para la gente de JB Sí, papá Sí, papá, como papá Cuida del chico, imbécil Gracias, mancita Babi, babi Ahí está Babi, gente ¿Cuál Babi? Salud para Jesús Díaz Salud para Jesús Díaz Ahí con la rosada, ¿está bien? Voy, voy, voy a comprar otro Otro caso Hola, bolita Dame mi oro, Juan Díaz ¿Qué? Dame mi oro Dame mi oro, pobre oro, imbécil Una risita, una risita, Juancito Una risita Hola, mancita, ¿qué tal? Está feliz, mi tío, gente Miren cómo está alegre, mi tío Feliz, feliz Están los zombies, los zombies Acá están los zombies Enrique, para sacar a la cámara Ah, chica, papá Chica, papá, con loco Ah, ah Pachito, no tengo más, papá Mira acá, Pachito, ¿ya? ¿Al pajarito? Pacharitos, saca a los Pacharitos Mira acá, pajarito, ¿no? Iris Tr policía, saca tu pajarito Venga, gente Más tarde vamos a dar Vamos a dar los horarios de mañana, gendita. ¡No, sino que! ¡Saludos para la lecita! ¡Y otro para ayer! ¡Cuál es el tío Juan! ¡El más rústico! ¡El más rústico! ¡El más rústico y la concha! Acá está la gente, acá está la gente. Acá están los zombis, acá están los zombis, gente. Los ricos zombis. ¡Chi babá! ¡Viva la Colombia! ¡Un saludo para la gente de Ramón! ¡Viva la Colombia! ¡Y Bet! ¡Y Bet te está invitando a Batalla! ¡Y Bet te está invitando a Batalla! ¡Oye, Sandrita! ¿Cómo estás? ¡Para con Venta! ¡Hola! ¡No la reconoce! ¡Ven a ir a mi tío! ¡Hola! ¡Hola! ¡No, hombre! Se está viniendo... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿La panchita a ver qué sí es? ¡Ahí lo mando! ¡Ahí lo mando! ¡Ahí lo mando! ¡A ver, tío Juan! ¡El árbol está con Venta! ¡No, por la cola! ¡Juato! 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 ¡A parte, tío Juan! ¡Sí, papá! ¡Papá! ¡Non, mamá! ¡Juato! Acá lo han traído a Oriente, don. Está Oriente, don, ahí. Ahí está Oriente, gente. Juancito, lo han traído a Oriente, Juan. Oriente, Oriente. No es, Juancito, no es. Igualito. Un saludo al tío Pechudo. Un saludo para el Pechudo. Un besito, un besito. ¡Bien, tío! Si no, ¿qué? Un besito, Juan, un besito. Beso, beso. ¡Chacuti! Besito, besito, besito. Besito, otro beso en la boca. Está rústico, el tío está rústico. Te lo quiere robar. Gracias, tío. Estoy más vivo que tú, baboso. ¿Juancito, Juan? ¿Juancito, somos tres, ah? ¿Juancito? ¿Mira? ¿Qué? Se me hace de cuatro. Un saludo. Juan, chico, vete acá. ¡Vete acá, Juan! ¡Vete acá! Un saludo para la piel del Callao, cachuf, baboso. Jueve chicos, imbécil Lo tumba, la cartera está pesando gente, está pesada la cartera Una mentirosa, una mentirosa Una mentirosa, una mentirosa Una mentirosa, una mentirosa Saludos para aquí Saludos para los mañocos Saludos para los mañocos Dale de espalda Juan, dale de espalda Si tú fueras autoridad yo te diría, pero tú no eres nadie Ni mi pinga eres Estás feliz, gente, estás feliz Un saludo para la familia Bazzan Acá todos estamos en la colita Todos sabían la colita, la colita hermano Video, video ya Un saludo para la familia Tapia Un saludo para la familia Tapia Cuide el chico y imbéciles Compartiendo, compartiendo, compartiendo Gente, compartiendo, compartiendo Por favor, chin, papá como no mamá Habla, rencito Habla, hermano Vos la bolita Gente, no jodan Esta es la gente Saludan al envío Gente, chin, papá Mango, que venden mango, regalan mango Tú no eres nadie Si tú fueras autoridad te iría Ni mi pinga eres Soy yo, gente, soy Anderlo Soy Anderlo Yo soy TBC2 Emano Mientras haya chinchín Mi tío Juan no se va a cansar nunca Mientras haya chinchín Juan no se va a cansar nunca Ahí está Hermano Hermano, hermano Salta a la plaza primero Ay, ay, ay Una risita, una risita Un video, un video, un video A la familia Contreras Un saludo para la familia Contreras Juan, aquí Juan, aquí, aquí, mira Juan, aquí, aquí, mira Aquí, mira Juan ¿Ve el pajarito? ¿Qué? ¡Ay, qué rico! Es ñoquito Juan, un saludo para Tito Yo también quiero estar en el asistente Bueno ¿Estás andé? No, es grave No, no me diojadiza Tomando fotos con el tío Mira la cámara Mira acá, Juanchito Mira acá Yo quiero fotos que sí, mamá Yo no quiero fotos así ¿Qué? 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 Joshua ¡No, no, no, no! ¡Sanle bonita! ¡Todos lo voy a aparente! ¡Quien te casa de ella! ¡Gente, un favorito! ¡Gente, por favor! ¡Mándenme su orden, por favor! ¡Pregúntale por favor! ¡Por favor, gente! ¡Por favor! ¡Puñete a la pared! ¡La familia Basán! ¡La familia de seguridad! No, sino que... No, sino que... No, sino que... ¿Me quieres colgar? Espérate, espérate a él viejo, espérate. No lo tengas miedo, no te va a pegar. Ay, no va. Da un videito, da un videito, da un videito, da. Lo para Emerson Ramos. TNT de chivo, lo que pende. Chico, Chico. Chico, Chico. Chico, Chico. Que pase por caja, Chico. Un saludo para la familia Valencia. Foto, foto. Valencia, que panca. No, pero yo no me voy a tomar. Yo me voy a tomar. Tu no eres nadie, si fueras autoridad... Sí, papá. No ruin. Chico, papá. Sí, papá. ¡Pue la bolita! ¿Oye qué?! Métele, métele, métele! ¡Métele su narco! ¡Métele, métele! Métele, métele. Está mentirosa, Ale. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Está mentirosa, Ale! No creo que vayamos hermanos Mañana, mañana Que pase por caja Levanta la cabeza Mira chavo Están los zombies Los zombies Los zombies Los zombies Los zombies Sí, papá Yo, yo, papá Yo, yo Basán Basán Abrochen, abrochen Abrochen al tío La foto no es gratis Está pesada, ya se morrala Ya, este Juan, va a ser morral Ya de ahí repartimos ¿Qué? Al toque Cuide el chico imbécil Dale un beso Dale un beso Un besito Eñokito Juan, ¿quién? ¿Quién te cansa? 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 Juancito 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 Mira, Juancito Mira acá Pégate, pégate hermano Pégate para que salgan los dos Ahí está grabando ¿Quién te cansa? Un saludo para sacudar ¿Quién te cansa? ¿Quién te cansa? ¿Quién te cansa? ¿Quién te cansa? Sí Ya debe acordar a su abuelito Juan ¡Pulco! ¡No, no! Está con una niña ¡Pégate! ¡No te cansa! ¡Es malo! ¡Es malo! Está con la niña No hace acordar a su abuelito Porque a su abuelito le gustaban los hombres ¡No te cansa! ¡No te cansa! ¡Al chinchín! ¡Al chinchín! ¡Eh! ¡Aganza arriba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y a Juanchi! ¡Otra cosa! ¡Otra cosa! ¡Mira! ¡Juanchi! ¡Mira acá! ¡Juanchi! ¡Mira acá! ¡Juanchi! ¡Juanchi! ¡Jajito! ¡Mira! ¡Está envidioso! ¿Cómo no viene? Ni vendrá Para la gente la Catorche Voterín ¡La Rosada, gente! ¡Juanchi! 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 ¡Pero tú no eres nadie! ¡Juanchi! ¡Si tú fueras autoridad te diría! ¡Juanchi! ¡Pero tú no eres nadie! ¡Juanchi! 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 ¡Ese trapeador, gente! ¡Qué pendeja! ¡Pollo, oye! ¡Que no hay que hablar! ¡Pasar la caramelada! ¿La qué? ¡Pasar la caramelada! ¡Pasar la caramelada del callao! ¡Juanchi! ¡Sí, papá! ¡Sí, papá con la mamá! ¡ neither a安全! ¡Vence a poco, para la familia de Díaz! ¡Consargonos para la familia de Díaz! ¡Del parte de Chichichoooo! ¡Del parte de Chichichoooo! ¡Del parte de Chichichoooo! ¡De Constanso! ¡De Constanso! ¡Está mucho allá! ¡Fuera! ¡Ruera, fruta! ¡Aplázo a todos! ¡Buenos, Juan! ¡Buenos, Juan! ¡Buenos, Juan! ¡Muerdele! Saludos para el callao, para la familia Carpio ¿Quién papá fue? ¿Quién papá con la mamá? ¿Ya? ¿Va la abuelita? Un saludo para la gente que ha sacado Que cuiden al chico Cuiden al chico Un saludo para la gente que ha sacado Un saludo para la gente que ha sacado Que cuiden al chico No te pongas así ¿Oye va a salir? Foto, foto, mano Mano larga ¿Sabes? ¿Quién te ha tocado,no? Pasito, pasito Lo he hecho Pasito Levanta la cabeza, Juan Por favor Levanta la cabeza Lo gracias Va a llevar al tío Dice que por acá hay una tronca Toma, toma, toma ¿Quién? Ah, sucede especial Apagate, compadre ¿Quién? Foto, foto, foto ¿Quién te aviso? ¿Quién? ¿Por qué lo voy a mencionar? Que se porte bien Gracias Gracias Vaquero jubilado, te dicen al tío Juan La víbora Porque ya me lo he casado a tu vida La víbora Jake Porque ya nos monta Juan 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 ¿Hermano? Mi perro Estamos en Minga ¿Hasta tu perro busca sus amistades o no? Si papá ¿Hasta tu perro busca sus amistades? Ya payaso Juan El chavo Hay que guardarlo Hay que guardarlo Juan Sus calzones El chavo El chavo Yosef Al carro Que lo guarden el carro Juan ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Un beso, un beso Ya me la llevo mi iguana Volta, volta Dale Espera, espera Gracias La de la bolsita La de la bolsita hay que hacerle Para que la gente grabe Otra vez Cajetita saquen sus videos Un seguidor Juancito te tienes que regalar Un regalito Juancito Un ratito gente Estamos a Cerrando el moral al artista Cuidame el chico Cuidame el chico Cuidame el chico Juancito ¿Cómo estamos Juancito? ¿Qué tal hermanito? Acá está un chico Que lo abra Que lo abra Que lo abra Que lo abra Mete la mano Juan Sácalo Ayúdalo 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 Una Viene así Viene así Viene así ¡Venla! Vamos gente Si no que descanse Te descanso un ratito ¿Qué tal otra vez? Sí, mi tío Juan. Estamos haciendo el firma de autores, bro. No lo está. Gracias, de verdad. Nivea, nivea, pollo. Nivea, nivea. Gracias, de verdad. Hay gente que... Pon ahí, huevón, para enfocar a Nivea, cabrón. No pinta, no pinta. Ya ahí nomás. Ya ahí nomás, nivea. No pinta, eso ya pisé. Si quieren firma, traigan su plumón, pejente. No, me ando. Ya, gente, te escuchen, we. Vamos, hermanita, ahí está. Escuchen. Oye, Nivea, le pisaste el pie a mi amigo y está en la comisaría sentándola en un saludo. Del carro. ¿Para quién, para quién? Dile que me mande su llave. Hoy día vamos a estar en Mega Plaza, gente. Toda la gente en Mega Plaza. Vamos para filtro, filtro. Por la tarde, por la tarde, por la tarde, por la tarde. Hermosita. Dame un abrazo, pero te vamos felices, pejuevo. Te vas feliz, son, porque te vas a ver si el pinga más alto. Me pongo de costadita. Ya, te voy a dar un abrazo. Ya, te voy a dar un abrazo. Ya, pues, puta, que tú eres la cagada. No, pero tú eres otra cagada. Pero tú eres bipolar, no, we. ¡Ay, no me agarres, pejuevo! Te quise, pejuevo. Dame la mano, pejuevo. Yo te quiero, huevón. Métete una risita, pejuevo. Ya, pejue, carajo. Te voy a estar respirando, carajo. No, huevo, te voy a dar un abrazo. Te quiero, pejuevo. Estás guapo, huevón. Tu corte, pejuevo. ¿Tienes que echarme? Tú. Yo me pongo... ¿Qué haces, qué dices? Escúchame, pejuevo. Yo me pongo de costadito. Pero... Es más de la cara. Qué salado que soy, tienes que decirte. No me hagas la mentirosa, pejillo. ¿Por qué me quieres avanzar? Mi tío está feliz, huevón. ¿Qué quieres? ¿Qué dices? Está que se ríe conmigo, pej. Somos patas, pejón. ¿Igual? Ah. ¿Qué es eso? Somos patas. ¿Qué te ríes? ¿Ah? ¿Usted es que te ríes? ¿Qué es qué? ¿Estás que te ríes? Yo te hago una pregunta. ¿Tiene algo de balón? Te cachas, huevón. Ese pata, escúchame, se cree. Ya, ya, ya. Ya, tú me abrazas o yo te abrazo. ¿Quién? Ya, ya, ya. Pero yo te puedo abrazar o no. Solo ya, no puedo. Ya, ya, ya. Ya, yo me voy a echar acá. Gente, hoy día estamos en Mega Plaza. Gente, hoy día estamos en Mega Plaza. Y en Minca. Y en Minca. Ya, entró ya. Todito, ¿no, Juan? Ya, déjate de inventar la madre. Ya, ya, no pelees tanto, por favor. Ay, Juancito. ¿Y qué podemos hacer echados los dos? Juancito. ¿Pero qué podemos hacerte? No, pero yo te quiero. No, escúchame, dile a la gente. Escúchame, mira para acá, Juanchi. Mira para acá. Juan, acabe. Ya. A la cámara, pego. Ya. Gente, seguidores. Gente, seguidores. Hoy día estamos en Mega Plaza. Hoy día estamos en Mega Plaza. Y en Minca. Y en Minca. Pero una risita bonita, pego. Ya, pego, ya, payaso. Puta que también todo lo besa malo. ¿Por qué, mi amor? Juancito. Dormimos, ¿qué hacemos? Lo que quieras, hermano. Yo estoy tranquilo o no. ¿Me puedo poner de costado? Para dormir. Para dormir. Ya, pego, ya, payaso. Para dormir. ¿Qué no puedo ponerme de costado para dormir? Ya, jeitita. Vamos abrochando a 10 personas, Juancito. Tú tienes un pechazo, huevo. Juan, ¿pero tú antes levantabas fierros? Sí. Sí. ¿Y hasta cuántos kilos cargabas, Juan? De pecho, pecho, pecho. 85. 85. Ah. A la mierda, Juan. ¿Qué le haces? Pues sí, yo pesaba igual. Nah, mi tío Juan ha sido fierro. Está bien, Juancito. Mira, estamos... No, pe, ya ves cómo estás pulseando, ve. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Pero estamos... Ya, pe, ya. Pero solo estamos... Ya, payaso, ya, payaso. Pero tú me pulsea, huevón. Después yo cuando... ¿Qué tiene que ver eso? O sea, porque se pulsea con esa cachana. No, pero solo te estoy... Abraza, pues... Ya, ya te quito. ¡Somos patas, pe! ¿Cuál pasa, sin besillo, hermano? Mi tío. ¿Cuánto quieres por tu chiste? Con ch... Madre, ¿sabes? Ah. Ah, 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 ah. Ay, qué rico ya entró ya. Todito, Juancito. Ya, pero chistoso. A ver, di, métete un bol a la bolita. Ya, ya, ya. Tú paras peleándonos, Juan. Ay, con ch... Que estás buscando. Ya, ya, ya. ¿Pero no puedes ir a la bolita? No. Ya, más tarde lo dice ya, papito. No te amo. ¿Y a dónde vamos a ir ahora? Ahorita no, pero en la tarde vamos a ir a Mega Plaza. O sea, pero damos... ¿Dónde me vamos a ir a la bolita? Creo que es a una hora y media, creo. Sí, pero Mega Plaza es un supermercado. Es un mega... Es un supermercado, pues. Claro, pues, grande, pues. Y vamos a estar en el parque, que van a llegar los filtros. Y lo vamos a activar con filtro chiva. ¿Me puedes abrazar? ¿Quiénes son los filtros? No quieras pelear, pe Juan. No sale, yo estoy preguntando. ¿Por qué no lo sé? Yo soy el filtro. ¿Qué te chupame en la pinga, por favor? Pero no me trate esta... Ya, pe Dios, no me lo cojo de eso. Ya, pero escúchate, ¿te puedo dar un beso? No, no. Ya, agentita, vamos. Diez personas, diez personas, Juan. Juan, diez personas. Diez personas. A ver, di vos la bolita. Coco. Vuelve la bolita. Coco. Métete una rechita, a ver. Ya, ya. O sea, payaso. Ya me entró todito, dile, Juan. Juan, ¿y tu chicle? Bótalo, pe huevón. ¿Cómo vas a dormir con chicle? Oye, imbécil. Se masca, pues, cojón. Pero ya no hay sabor, ya. Hay sabor, pero hay dulce, pe. Dámelo, ya lo sigo masticando. O sea, yo lo sigo masticando y lo... Ah, su madre. Yo no puedo decir nada. Juancito, bota, bota el chicle, Juan, porque te puede hacer daño. Bótalo al piso, allá en la esquina, tíralo. Ya, ahí está. Ya. Ey, tú estás que me expulsiaste, crees, pe. No tienen la de mano. ¿De qué, de qué? Me he chupadillo. Ya, pues, cojón. Ya, pero... Ya, te que te jodas, pe. Yo te quiero, huevón. Ya acá te voy a dejar dormir, me voy a la sala, ¿eh? Porque duermas tranquilo. Pero métete una risita, pe. Así no, pe. Ya, ya, todo, ya. Ya todito. Estamos en Lima, gentita linda. Ya estamos en Lima. Actívanme los filtros. Huevo, ¿por qué me hicimos? ¿Ya lo has probado? Puta, ¿qué así me tratás? Uy, qué rico. Yo te quiero, mami. Yo también, pero te quiero cachar. Yo también, mamita. Ya, ya. Ya, que no cachero. Pégate pa' la derecha, porque ahí te vas a... ¡Ay, qué rico, mamá! ¿Qué tienes, huevo? ¿Y te la meto tú? ¿Viste que te duelo? Ya, pocha, su... Ya, pégate pa' allá, pégate pa' allá, pégate pa' allá. ¡Paya, hueva! ¡Deja la gorra ahí! ¡Deja ahí! ¡Pero no vas a dormir con gorra! ¡No, con gorra, pe. Échate para allá. Espérate, espérate, que te vas a caer, huevo. Estamos en el piso 14. Juan, ¿cómo vas a dormir con gorra? ¿Te tapo? ¿Te traigo una frazada? ¡No, no seas payaso, man! ¿Te traigo una frazada? ¡No! ¿Por qué? ¡Estás haciendo carrera, pasada! Mira cómo bailo yo. Mira, nomás. Pam, 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 pam. Mira cómo te bailo, mi amor. Ya, ya me voy, ya me voy. Dame un abrazo. De ahí te veo, ¿ya? Ya vengo, ya, papita. Ya, ya. Pórtate bonito, ¿ya? Ya, con ch... No te estés saltando. Mira, escúchame. No es... No es payaso, mi famoso. Mira, no estés saltando de acá hasta abajo, porque estamos altos, ¿eh? ¿Te subo la luna para que veas o no? Ya, bien, bien. Dime tú. Está bien. Escúchame, no estés saltando de acá abajo, ¿eh? Ya, pa' allá. Mira, mira, estamos en el piso 14, ¿eh? No, nunca, nunca. ¿Vos dormís? Mira cómo baila yo, ¿eh? Pa' te foca. ¡Ven, por... Vale, vale. El día que ya te eché a pesado, tengo que echar para... Vete, P, a ver, vete, vete. Vete, tra... No, déjalo, déjalo que se venga, déjalo. Déjalo ya, ya, ya. Ya, déjalo que se venga, déjalo que se venga. Déjalo, déjalo, déjalo que se venga ya. Hace tiempo, hace... Ya, vete, vete, vete. Pa' que mueras feliz, vete, vete. Vete pa' que mueras feliz, ven, ven. Vete pa' que mueras feliz. A ver, vete, si eres bravo o P, vete. Ya, vete, P, vete, vete, vete. Tráelo, 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 tráelo. Tráelo, tráelo, tráelo El día que yo te Yo te voy a abrochar, vas a ver, ¿ya?